Cuando se movilizaban a bordo de un vehículo por un sector cercano a la Milonga, dos jóvenes fueron asesinados esta mañana en la ciudad de Cartago. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 5 y 45 de la mañana en la calle Cuarta con Carrera Novena, donde sujetos desconocidos dispararon en repetidas oportunidades contra los ocupantes de una camioneta de color negro de placa CVO-234. Producto de varios impactos, fallecieron en el lugar Juan David Molina Carmona, de 24 años, conocido como Cartago, y John Freddy Rodríguez Ladino, a quien le decían el mexicano. Tras el ataque, el vehículo quedó sobre la acera y estuvo a punto de impactar una vivienda. Con este doble homicidio, se eleva a 9 el número de víctimas que dejan los violentos este año en la ciudad de Cartago. Un comerciante fue asesinado a Pedradas el sábado en zona rural del municipio de Caicedonia. La víctima, identificada como Carlos Alberto Castro Peláez, de 49 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta TT de placa HZF-43D a la altura de la vereda Montegrande, cuando al parecer fue abordado por sujetos desconocidos quienes le lanzaron varias piedras con el fin de hacerlo caer para luego hurtarle sus pertenencias. Un fuerte golpe recibido en la parte frontal de la cabeza, acabó con la vida del hombre, quien se ganaba la vida como comerciante de frutas.